Hola, hola, hola. Vamos a empezar a aprender desde cero a hacer crochet, a hacer ganchillo, como queráis llamarle, ¿vale? Entonces, una de las primeras dudas que nos surge es qué aguja utilizar, ¿vale? Entonces, las hay de diversos tamaños, yo aquí he cogido tres, ¿vale? De diversos tamaños, pero a la hora de comprar nuestro ovillo en todos los ovillos, en todas las marcas, en todos los colores, en todos los grosores, vamos a encontrar esto, este cuadritito, donde nos va a indicar que podemos utilizar una aguja entre el tres y el cuatro, ¿vale? O sea, el propio ovillo ya nos está indicando qué aguja utilizar, ¿vale? Entonces, este que corresponde a este ovillo me dice que utilice el aguja del tres o aguja del cuatro. Encontramos la aguja, por ejemplo, esta. Aquí, este número es el que hay que mirar que ponga tres o cuatro, porque en algunas agujas ponen dos números, ¿vale? Entonces, esta sería del diez, no miento, esta sería del seis y esta sería del uno ochenta, ¿vale? Y esta otra solo tiene este número y sería del tres, ¿vale? A mayor número, mayor grosor de la aguja, ¿vale? Que ocurre que cogemos el hilo que hemos comprado, la lana, lo que queráis, y nos vamos a dar cuenta, porque, por ejemplo, con esta aguja, que es más pequeña, que es del uno ochenta, y la etiqueta me aconseja del tres o del cuatro, no agarra bien, no... Es demasiado gordo el hilo, y no... no puedo, ¿vale? No podría trabajar porque no cojo bien el hilo, ¿vale? Esta otra, pues, sobra, ¿vale? Esto es muy grande y sobra, ¿vale? La curvita esta y esto es muy grande, con lo cual para este hilo sobra. Entonces, esta, que es del tres, que es la que me aconseja, viene perfecta, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos elegido la aguja y el hilo que vamos a utilizar, lo primero de todo es hacer un nudo deslizado, ¿vale? Entonces, me cojo el hilo, me lo echo para atrás, sujeto... Yo os voy a enseñar cómo yo lo hago, ¿vale? Introduzco aguja, giro, giro, ¿vale? Ya tengo esto, tiro un poquito para que no... para que se pueda deslizar bien la aguja. Meto aguja, saco, cambio el dedo y sujeto aquí. Y voy a sacar la aguja, he apretado mucho, voy a sacar la aguja por ahí, ¿vale? Tiro, tiro y ya esto se llama nudo deslizado porque lo puedo, lo he apretado mucho, pero lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer más pequeño, ¿vale? Se desliza. El nudo, el hilo se desliza, ¿vale? Entonces, si se desliza el hilo, he conseguido hacer el nudo deslizado, ¿vale? Otra vez. Cojo el hilo, lo sujeto y este para atrás. Introduzco aguja por aquí y giro. Y giro. Una vez que estoy aquí, le doy holgura al hilo, cambio dedo y sujeto aquí para que no se me mueva y ya intento que se deslice la aguja, cargo, cojo aguja debajo del hilo, lo cojo y lo saco por ahí. Y ya tengo mi punto deslizado, ya a partir de aquí puedo hacer las cadenas, ¿vale? Entonces, este es mi punto deslizado que no voy a contar, ¿vale? Entonces, primera cadena. Y saco. Ni saco así, ni saco muy pegada, porque se quedaría muy apretado. Así. Ni así, así. Un poquito, pero poquito. Y vuelvo a hacer otra cadena. Meto aguja. Y saco. Meto aguja. Y saco. ¿Vale? Aquí se van formando como unas uves, una y una, otra y otra. ¿Vale? Ya he hecho tres cadenas. Una, dos y tres. ¿Vale? Entonces, quiero que practiquéis hacer esto, el nudo deslizado y cadenas. ¿Vale? El comienzo del hilo está aquí, en este lado, se tiene que quedar aquí. Y el largo para atrás. Y así, vamos haciendo, intentando hacer cadenas. Todas con la misma, tirando lo mismo. Intentando que salgan todas iguales. Entonces, en nuestra primera clase, ya sabemos identificar qué aguja utilizar para el hilo que tenemos. Y sabemos hacer, vamos a aprender a hacer el nudo deslizado, que es con lo que se empieza para hacer cadena. Y con eso, así, haciendo nudo deslizado y cadena. Dos, podemos ir contando al mismo tiempo que las hacemos. Tres, porque a lo mejor distinguir los puntos ya es un poco complicado para empezar. Las vamos contando. ¿Vale? Luego os voy a enseñar a hacer vueltas y poder hacer nuestro primer trabajito de ganchillo. ¿Vale? Espero haberme explicado y que me veáis y que podamos aprender todas juntas a hacer ganchillo o crochet. Hasta la próxima clase. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!